Ahora vamos a desarrollar una resta de fracciones, pero de fracciones heterogéneas. ¿Por qué? Porque tienen los denominadores diferentes. En este caso es 1 medio menos 3 séptimos. ¿A cuánto es igual? El desarrollo de este ejercicio será que 1 medio menos 3 séptimos, esto será igual a qué? Para poder desarrollar este tipo de ejercicios, en primer lugar se tendrá que determinar el mínimo como múltiplo de los denominadores. En este caso vamos a determinar el mínimo como múltiplo de 2 y 7. En este caso se tiene de los números 2 y 7, que son los denominadores de las dos fracciones, vamos a determinar su mínimo como múltiplo. Y para ello empezamos sacando la mitad. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 7 no tiene, entonces sigue como 7. Ya no hay más, no hay ningún 3, no hay ningún 5, pero sí hay en este caso un 7. Séptima de 7 es 1 y el 1 es 1. Y en consecuencia, aquí ahora podemos decir que el mínimo como múltiplo de los números 2 y 7 será igual, el mínimo como múltiplo será 2 por 7. Es decir, este mínimo como múltiplo, ahora lo trasladamos como denominador de la nueva fracción que se va a formar a partir de ahora. Entonces, este mínimo como múltiplo será igual, el mínimo como múltiplo será igual, el mínimo como múltiplo hallado, que es 14, pasará a constituir ahora el denominador de esta nueva fracción. Y se operará de la siguiente forma, 14 entre 2, 7, por 1, 7. Entonces se tendrá aquí que es 7, menos el menos. Y 14 entre 7 es 2, por 3 son 6. Y se tendrá ahora que en el numerador de esta nueva fracción se tiene 7 menos 6, que efectuando las operaciones se tendrá arriba como numerador el 1. Y como denominador se tendrá el 14. Es decir, la diferencia de 1 medio menos 3 séptimos es igual a 1 sobre 14. En consecuencia, la respuesta de este ejercicio será que la diferencia de 1 medio menos 3 séptimos es igual a 1 catorceavo. Esta es la respuesta de este ejercicio.